¡Súper Teacher! ¡Oh, yeah! ¡Súper Teacher! ¡Hola! ¡Hola, hola, hola! ¡Súper Teacher! ¡Súper Teacher! Estamos muy bien, ¡Súper Teacher! Hemos dejado, dejamos la semana antes pasada bien caliente el el teló, el teléfono, las líneas, las redes, todos lo dejamos bien caliente con el tema que tocamos, con uno de los temas que tocamos en tu participación anterior, y pues nos pareció bien nice, y tú hiciste la propuesta de tratar temas en algún momento, de interés también para el cuidado de nuestros peques. ¿Hoy con qué arrancamos, Aldrich? Bueno, vamos a seguir ese mismo tema, porque en los comentarios estaban las madres preocupadas de cómo yo activo eso, ¿qué es eso? A raíz de las preguntas que hicieron los papás preocupados, ok, vamos a obviar a los papás que decían, ¡ay! ¿Qué es lo que tú estás dando entonces? El teléfono a tu muchacho, está bueno que te pase, después tiene a tu hijo que se... Exacto. Sí, porque, ¿verdad? Un abrazo. Tiene que supervisar, o como que ellos son los mejores padres del mundo, ¿sabes? Bueno, sí, porque usted no sabe si no lo estamos supervisando, o sea, eso es de esto. Que los muchachos en menos de cinco segundos te hacen... Un desastre de la vida, ¿no? Sí, señores, vamos a hablar un poco de lo que es el control parental para el... Control parental para los niños. Ok. No, 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 again. Dilo de nuevo. ¿Con qué vamos, Eldridge? Vamos a hablar de control parental para los niños. Pero eso no es la intro, no te preocupes, que es la intro. La intro la creamos, Tabi. La intro la creamos ahora. Señores, también ese video, mira, cogió casi un millón de views. Así es. Un millón de views. Un video. Y un montón de comentarios, ni te digo. Y si ustedes ven, que sé que quizás no se fijaron en eso, la parte mía donde yo hablaba fue con inteligencia artificial. Así que vayan y vean el video y vayan a ver qué parte del video fue que yo utilicé inteligencia artificial. Tú no estabas hablando, era un robot. Vete a ver el video y ahí tú tratas de adivinar. Ay, con inteligencia artificial, todo. Sí, la última parte del último video que subimos fue con inteligencia artificial. Pero sí, vamos a hablar de algo, un tema súper interesante como el super teacher. Ya saben, ¿verdad? Super teacher. Mira, si tú tienes hijos y los dejas utilizando un dispositivo electrónico conectado a la internet sin tu supervisión, este video es para ti. Claro. Ok. Ahora te dirás, teacher, ¿cómo así que este video es para mí? Bueno, existen software y aplicaciones que puedes instalar en tu celular para que supervisen a tus hijos mientras ellos están utilizando los dispositivos. Ok. Estas herramientas usualmente se llaman parental control o control parental. Todos los celulares lo traen. Claro. O sea, puedes activar el control parental para supervisar y evitar que tus hijos entren a páginas no deseadas. Pero, ¿qué tal si tú quieres una aplicación que tenga todos los poderes? Que no solamente quiera o traquee, ¿cómo se dice traquear en español? Eh. Como rastrear. Ajá, rastrear. Rastrear. Si tú quieres una aplicación que rastrea a tu hijo, chequee los mensajes que recibe por WhatsApp, por aplicaciones o juegos como Roblox y elimine si los mensajes o detecte si los mensajes contienen bullying o mala palabra. Uy. También, esta aplicación te permite comunicarte directamente con tu hijo, rastrearlo, como ya mencioné, bloquear los mensajes y bloquear ciertas páginas no por o páginas que no sean deseadas para que tus hijos no las accedan. Ok. Y te dirás, teacher, ok, ¿cómo se llama esta aplicación? Pero, teacher, ¿quién es que te está diciendo eso? O sea, por favor, ayúdame, ayúdame a entender. Ok. Ok. Sí, pues, una pregunta como medio otra. No, y si se lo dice con ese tono. Barney, era Barney. Era Barney. Y es como un mi alter ego, ¿verdad? Sí, claro. Pero yo soy como tú, yo tengo como que otro pedazo ahí medio loco. Mira, simplemente tienen que agarrar su celular, ir a la App Store o a la Google Play Store y descargar Google Family Link. Ok. Google Family Link. Google Family Link. Pamela lo está descargando. Esta aplicación te va a permitir instalársela a tus hijos. Y supervisar lo que ellos están haciendo desde tu celular. Google Family Link. Está bueno eso. Esta aplicación te permite la aprobación de aplicaciones que solamente puedan instalar aplicaciones con tu permiso. Límites de tiempo en pantalla. Si tú solamente quieres que tus hijos usen la pantalla por 5, 10, 15, 30 minutos, lo puedes especificar aquí. Me parece, perdóname, me parece muy buena esa recomendación tuya. Porque, por ejemplo, Apple tiene esa, una aplicación como esa para tú limitar el tiempo en pantalla de tus hijos, en nuestro caso de Cristi mío, de nuestras sobrinas, pero es muy complicada y tú no puedes establecerle un horario, tiene que ser un horario fijo. Tú no puedes variárselo, como por ejemplo, los fines de semana yo quiero que ya duren dos horas más. No, si la pantalla se bloquea a las ocho de la noche, todos los días a las ocho de la noche, si no, no. No te permite jugar un poco. Exacto, tú tienes que estar quitándolo para que ellas al fin de semana la tengan. Entonces, me parece muy bien esa aplicación. Lo vamos a aplicar. La estoy descargando. Es de Google. Es totalmente gratis, señores. Ah, qué bueno. Amo todo lo que es de Google, ¿verdad, amigo? Sí, gratis todo. Claro que sí. Al final ellos te roban tu información, pero sí. No importa, yo uso todo. Yo se la di a TikTok. Documentos, slides. Sí, qué peor. Claro, si se la di de TikTok. Pero permiso, permiso a TikTok, ¿no? Yo se la di al filtro de inteligencia artificial cuando dije, dije, pon tu cara para que parezca varón. A Lenza. A Lenza, se la di yo. Si andamos dando nuestros datos de gratis. ¿Por qué no dáselo a Google? Por una vaina que sirva, que tus hijos no van a estar viendo contenido, ¿sabes? Muy bien, muy bien. Muy bien, señores. También, esta aplicación de Google te permite lo que es el bloqueo remoto del celular del niño. Ay. Ok. Desde tu celular. En caso de que... Desde tu celular como padre, puedes bloquear el celular de tu hijo. Bueno, cualquier dispositivo, porque si mi hijo no usa celular, por ejemplo, pero usa iPad. O un iPad, exacto. Cualquier dispositivo. Esa es la ventaja de esta aplicación. Como es de Google, está para iPhone y para Android. Tú sabes que yo tengo todo de que enviar notificaciones. No. Y entonces yo he descargado alguna cosa que es para que sí me envíe notificaciones. Como, por ejemplo, mi agenda. ¿Verdad? Y yo la pongo... ¿Qué hay? Y lo mía automático. No. Y yo dije, ¿qué pasó? ¿Qué fue lo que hice? Eso es como cuando tú pones el alarma y tienes el celular en mute. Claro, pero ahora me detuve. Entonces sí quiero que me envíe notificaciones. Bueno, antes no lo hacían. Ahora sí lo hacen. Mi hijo no tiene cuenta de Google. Pero tú le puedes crear una... Porque tu hijo tiene un dos años, Pamela. Y mi hijo tiene siete. No, pero si ellos utilizan dispositivos electrónicos, lo mejor... No, Luan no usa. No, Luan no usa. No usa. Luna sí. Al menos para ella, tú deberías de crearle una cuenta de Google y diciendo que tú eres la madre. La madre, sí. Eso se puede. También se puede. Qué loco. Le pongo champola como era el mío. No me la haga daño a la amiga. Para que cojamos lucha con la contrasaña. Tengo que volver a tomar eso. Continúa el break. Bueno, señores. Entonces, esto es lo que es Google Family Link. Ok. Una aplicación de control parental que te permite supervisar a tus hijos. En otro... Perdón. Eso tiene que ver con YouTube también. Que tú puedes ver lo que ellos ven en YouTube. Sí. O limitar lo que ven en YouTube. Porque en YouTube también hay material que no necesariamente tiene que ser de Nopor, pero es material para los niños. Qué complicado. Y atención aquí. Algunos de los papás en el video que colgamos en nuestras cuentas de Instagram. Sí. Decían, ah, pero póngale YouTube Kids. No, también se filtra ahí material. Dentro de YouTube Kids. Porque es que muchas veces no, como que no... No, que hay gente que engaña el algoritmo. Lo engañan. Ajá. Y tú puedes poner a Peppa Pig, ¿verdad? Con otra persona hablando. O con grabos. Con un contenido que no corresponde a los niños. O que el video comience con Peppa Pig y después salte otra vaina. Exactamente. Recuerden que como esta aplicación es de Google, esta te permite controlar, todas las plataformas que sean de la empresa de Google. O sea, si puedes controlar el tiempo de vista para el niño en YouTube, qué canales puede ver en YouTube, todo lo que tenga que ver con Google. Lo puedes manejar desde ahí porque es simplemente... Esta aplicación lo que te permite es un dashboard para que tú puedas localizar todas las aplicaciones y tengas algo más organizado, que era lo que decía Elías con lo de Apple. Porque Apple no te permite tanta configuración en su propia aplicación. All right. Me gusta. Señores. ¿Qué más tenemos a propósito del rastreo, Eldridge? En otro ámbito, te digo y te lo repito y te lo vuelvo a decir. Mira, tienen que deshabilitar el historial de tu YouTube. ¿Cómo así? Explícame. Porque a mí me gusta encontrar lo que ya yo estaba buscando. A mí también. Y a veces dejo los conciertos por mitad y después vuelvo y lo pongo. Sí. A donde empezar. ¿Sabes qué sucede con esto? ¿Qué pasa? Que esto comienza a recopilar datos y ustedes dirán, ok, teacher, pero yo le doy mi dato. Ok. Lo que sucede es que YouTube comienza a referirte videos que no necesariamente te gustan, pero te pueden mantener enganchado. Recuerden que el rol de YouTube es zombificarte. Sí. Entonces, ellos te ponen videos que no necesariamente son de tus gustos, pero pueden mantenerte en la plataforma y utilizar la plataforma de una manera que ellos no quieren. Entonces, uno de los representantes de YouTube en una pasada conferencia dijo que ya se va a comenzar a sacar afuera lo que es cuando deshabilitas el historial de YouTube, te deja la pantalla del home en blanco. Ok. O sea, que simplemente vas a tener los videos de los canales que tú sigues y los canales que, bueno, básicamente eso, los canales que tú sigas y los que tú le tienes la campana activada. Ok. Entonces, ¿qué hace esto? Que no te permite o no le permite a YouTube tener lo que son las cookies tuyas. O sea, tener los datos que dicen o especifican qué tipo de videos te pueden mantener enganchado. Ok. Porque es algo como que más, dije, humano. Para no robarte a las personas. Ay, gracias por no robarme, YouTube. Te tengo una pregunta en relación a las cookies. Ajá. ¿Por qué en todos los sites ahora te meten un anuncio de que aceptes o no los cookies? Porque es, bueno, básicamente es algo que se hizo por ley. Que, o sea, tú tienes que tener conciencia y tener derecho en que una página tenga los cookies tuyos o no. Claro. Y para explicarle a Pamela que no sabe lo que es cookies. Mira, ridículo. Los cookies tuyos son los datos de navegación que tú tienes. ¿Ves? Mira, Elías. Díselo, Elías, ahora que ya tú lo sabes. O para gente que, ¿cómo tú no sabes? Fue lo que quise decir. Estúpido, pero... Elías, ya no te voy a volver a hablar. Esma, mira, no me importas. Entre Elías y Pamela. Entre Elías y María. La niña se va a quedar sin patrita. No me importa que no me hable. Pues bien, Eldridge, ¿qué más? No, no, los cookies son los datos de navegación que tú tienes en general. O sea, que tú lo estás explicando. Es a mí que tú me lo estás explicando. Sí, claro. Pero, aprende, aprende que tú eres mujer de un ingeniero en vano. No, porque te vi que me miraste y dije, concha, no lo entiende. Yo no sé para qué aquella mujer de un ingeniero si no sabe esa vaina. ¡Ah! Un ingeniero en sistemas. ¿Cómo es? Usuarios. ¡Ten de la cara para mí! ¿Para dónde tú vas? Voy a ignorar a todos esos imbéciles y nos quedaremos tú y yo, ¿sabes? Marielica no, porque está en el baño. ¿Qué está haciendo Marielica tanto rato en el baño? Se está bañando. Hay problemas para esas parejas que son celosas. ¡Ay! ¡Claro que hay problemas para peleas. ¿Qué hay? Como uno de mis stickers favoritos ahora mismo. Good morning. Hay un bobito ahí. Hay best regards. Hay gente que dice, ¿qué problema? ¡Ay, un problema! Yo he escuchado a gente. ¿Quiere problema? Te voy a dar problema. Mira, hay problemas para esta gente. Queens. Oh, pero estas parejas celosas, porque quieren descubrir una infidelidad, han tratado y han comenzado a utilizar los Apple Tags para localizar sus parejas. ¡Ay, los Apple Tags! Se lo ponen sin saber en los carros. Las mujeres se lo ponen en el carro para saber dónde está el marido, porque tú sabes que desde el celular puedes verificar dónde está tu Apple Tags. Sí, pero no es para eso, es para saber. Eso es para los niños, para uno cuidarlo, o tu maleta. Los esposos le están poniendo los Apple Tags en las carteras a las mujeres para saber dónde están. Ay, hombre, ¿por qué ya dejan los carros en el gimnasio mucho rato? Oh, ¿hacen a ir al gimnasio en el gimnasio? No. Sí, claro, claro. Ok, ok. Y entonces, y dices, teacher, ¿y por qué hay problemas? Barnita hoy. Tú tienes que hacer el personaje que te hace las preguntas, como hacerlo en cosa animada. Tú sabes que cuando yo era profesor, yo lo hacía. Ya tú no eres profesor, yo me he perdido mucho. Cuando era profesor de inglés, yo escuchaba esa voz como pequeña, ese falsete, y yo, ¿quién es? ¿Qué pasa? Eso está ahí desde que yo era profesor, yo hacía los dos personajes. Yo decía, Eldridge, ¿cómo estás hoy? Y entonces después me ponía de este lado. Tú eras como Miss Rachel. Y ahí los niños se curaban contigo. Yo tengo videos de los muchachos. Y con Dreglo, ya tú sabes. O sea, que era otra persona. Continuamos, Superteacher. Continuamos. Dices, ¿por qué hay problemas? Bueno, lo que sucede es que Android acaba de sacar una actualización para decirte si hay Apple Tags o cualquier tipo de Tags a tu alrededor que no te pertenezcan a ti. O sea, básicamente te va a decir, mira, hay alguien rastreándote, chequeate por tu alrededor. ¿Qué? Sí. Entonces, esa es una de las actualizaciones que tiene Android o Google para Android en esta semana. Qué loco. Cool. Entonces, la Macaron. Ok. O sea, se acabó ya, él está rastreando la pareja. Pero a mí, por ejemplo, yo uso AirTags. Ajá. Hay muchos, mis perros tienen, mis carros tienen, todo. Y cuando yo estoy como que cerca de uno, me lo dice, como, está cerca de un... Pero eso es, te está diciendo que está cerca de uno de los tuyos por el rango Bluetooth. Ah, pero de lo tuyo, de tu propiedad. De tu propiedad. Pero lo que no hacía anteriormente era decirte si hay un Apple Tag ajeno alrededor. Ah. Entonces. Claro, que está, por ejemplo, dentro de tu cartera. Que está dentro de tu cartera. Sara. Dentro de tu carro. Sara, ¿y ese sueño que tú dices? Tú estás viendo linda en esa cámara con ese sueño. Ay, alejante. No, ahorita yo le saco lo corte a ella porque hay que hacer mensaje. Durmiéndose. Ay, no sé qué pasó, perdónenme. Que no durmió antes de ayer. Tengo un poco de ese sueño. Ok. So that's it, my people. No, ¿cómo así? ¿De qué tiempo va a tomar? Hasta llamada hay aquí. Ah, pues cógele esa llamada a él de Shai. Hay un rastreado. Buen día, ¿quieres hablar con Barney? Digo, The Super Teacher. The Super Teacher. Sí, buenos días. Saludos para todos. Buenos días, Jordan. Ay, profe, yo compré un celular nuevo. Ajá. Pero no sé usarlo mucho. Pero entonces, ¿cómo se tiene la foto? Ajá. Las fotos, está saliendo como media cosa. Entonces me dice, borrar el chivo. Pues yo no quiero borrar el chivo, ¿no? Borrar el bordo. Borrar el chivo, te dice. Coño, Jordan. Jordan, para eso tú tienes tres horas llamando. Jordan, ¿en serio? Dime si es para eso que tú tienes tres horas llamando para hacer ese chiste de cuarga. No, pero ahorita no es un chiste, es una realidad. ¿Le puede pasar? Para mí no me celebra el chiste ni a María Angélica. Están en contra de María Angélica y a mí. Es verdad, es verdad. Es que los chistes de ustedes están en el mismo huevo. ¿Tú entiendes? Es del mismo ámbito. Aprendiendo de la profesora. La maestra. Gracias por tu llamada, amigo. Gracias, Jordan. Eres un ser de luz. ¿Cómo te seguimos, mi rey y mi Luisito Rey? ¿Cómo, cómo, mi rey? Un cariño entre nosotros. Mi t-shirt. No, no, que yo estaba aquí ya con Elías porque Elías no venía cuando yo. Te estaba evadiendo, ¿verdad? ¿Qué? Sí, sí, sí. Yo creo que fue por el que le dijeron, ah, no, él no viene. Y él estuvo a punto de no venir hoy. Muy a punto. Es verdad, muy a punto. No hay problema, hay problema. Mira, señores, me pueden seguir como The.SuperTeacher en todas las redes sociales. Y el podcast. El podcast va bien. Yo tengo un video ahí que tengo que subir. Tiene que subirlo, claro que sí. Genera contenido. Gracias, SuperTeacher, por estos temas tan interesantes. Nosotros vamos a sacar un videíto y lo vamos a colgar en nuestras redes para que usted se edifique. Y puede ir a nuestro canal de YouTube también para que, si no tuvo la oportunidad de estar en el segmento de SuperTeacher, lo pueda ver en YouTube. Nos vamos a una pausa y ya volvemos. Gracias, SuperTeacher.